Yo vengo rapeando hermano ya que llega pues tu fin Yo vengo rapeando hermano yo lanzo mi free Espero que estés listo para morir Listo para morir, listo para vivir, listo para sufrir Listo para sentir yo estoy listo Esta noche yo me desquizo Me estás tanto sos un tapo Pero es un perro de atribio Pero saca rima, rima más Pero se espera no puedes conmigo hermano Reco a ti te acelera, te manda a la cordillera Te detiene en la frontera Porque no sabes chico, en vez de rey tú te golpea Han escuchado que este puto me manda a la cordillera Esta bien cupita yo me voy a la brojera Sabes por qué en la cordillera en Cochabamba Si vas para ahí el puto lo compone con la blanca Tengo lirica, penmanditanga A la mierda Cochabamba Voy en pues las manos soy de camba Yo vengo rapeando el estilo mal caramba Y no puedes conmigo hermano yo vengo pues las pambas ¿Tú eres camba? Claro porque vos venís de pano Yo soy de narica me dicen el chapaco Tú eres de pano, bienvenido a YMZ Pero pa' que a mí yo represento a todo el país Tú eres el chapaco guacha yo te mato No puedes conmigo hermano yo rompo pelos platos Cuando yo improviso los hago sin contratos El chapaco, mucho, fuma mi tabaco Fuma mi tabaco, eso es muy bien Esta noche ya me levo, sí que ya salen cien Estas gambitas, bienvenido a Santa Cruz Demostraron que ellos son más cambas que tú Las de la rima que a ti te alucina cachorro por ima No puedes conmigo vengo saltando hermano Yo te doy el castigo Quieres coger conmigo yo tiro la conciencia Los dos somos cambas, ¿cuál es la diferencia? Claro, ¿saben cuál es la diferencia? Que tú en la tarima no tienes experiencia Ellos a diferencia de quien tienen conciencia Que a diferencia de todos yo tengo transparencia Yo tengo el estilo que en estos aquí te arrolla No puedes conmigo hermano, reigo aquí ya te desgolla Cuando yo compromiso, sabes que en estos me rabeo Con el estilo que en estos aquí te desgolla Y en esta cruz igual te le apoyas ¡Esa es! ¡Ale, reigo! ¡Un aplauso para el chapaco! ¡Y el rey con este paco, mucho! ¡Ahora sí! ¡Vamos, reigo! ¡Vamos, chapaco! ¡Vamos, chapaco! Y su concepto es Más vale pájaro en mano Que sientos volando ¡Mierda! ¡Más vale pájaro en mano que sientos volando! ¿Ok? Su frase ¡Mierda! ¡Mierda!